Hoy día lo que consiste es la conmemoración del Día Mundial de Salud Mental. Por regla general son los días 10, pero nosotros no adelantamos un día para que no coincida con otras actividades, principalmente. En esta ocasión lo que hicimos hacer es trabajar el tema de prevención del suicidio, que es la temática que corresponde a este año. Para lo cual hicimos la gestión y la coordinación con la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, y trajimos a un experto, un doctor en el área, en el ámbito de la prevención del suicidio. Entonces eso es lo que estamos hoy día. Invitamos a la comunidad, invitamos a profesionales de la red salud mental, e incluso del ámbito académico, digamos, y educacional. Mira, el programa de salud mental en nuestra comuna principalmente se caracteriza por las atenciones que uno dice de psicólogo, médico, asistente social, en cada CESFAM, posta o estación médica rural, o posta rural, ya donde se trabajan ciertos problemas de salud mental, diagnósticos de salud mental y sus respectivos tratamientos, digamos, y un trabajo con la familia. Esos son, digamos, el programa marco. Y en ese sentido también hay que hacer un trabajo con la comunidad. Y esta es una actividad puntualmente.